Perdona que me tuve que ausentar por un momento Tenía una cita que atender conmigo misma Había olvidado cómo ver en un espejo En mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado Y entonces regresé a ese silencio necesario Para escuchar el corazón hablar de la verdad De la verdad que son esos atardeceres De la verdad que brilla en el tiempo presente De la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar Perdona que me tuve que ausentar por un momento Había una flor secándose dentro de casa Tenía olvidado cómo hacerle compañía A la soledad de mi viejo jardín de Veracruz Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado Entonces regresé a ese silencio necesario Para escuchar el corazón hablar de la verdad Y el lugar correcto es el ahora para caminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!